Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión tenemos un vídeo especial sobre Disney Dreamlight, ¿vale? Y es que para los que no lo sepáis, vamos a volver a tener drops disponibles en Twitch para seguir completando la colección RGB que tuvimos disponible la anterior vez, ¿vale? Esta de aquí, que como veis ya está reclamada, pues vamos a tener nuevos objetos. Entonces, si nos vamos aquí al Twitter de Disney, estos son los objetos nuevos que vamos a poder conseguir. Van a ser dos packs y van a estar durante dos días diferentes, ¿vale? Va a ser distinto a los anteriores que hicimos. Entonces, nos vamos a ir aquí a la pestaña para leer un poquito bien todo. Y aquí es donde nos explica. Este es el primer pack que vamos a poder conseguir, donde tenemos los auriculares y el escritorio. Y está disponible a partir del 19 de mayo hasta el 20 de mayo, ¿ok? Tendremos que ver alguno de los streamers que esté con estos drops durante 60 minutos. Y después, a partir del día 21 de mayo y hasta el 22 de mayo, tendremos el segundo pack que será para conseguir el ordenador y la mochila, ¿vale? Otros 60 minutos que tendremos que ver alguno de los streamers que esté con estos drops. ¿Cuáles son estos streamers? Pues volvemos a tener en esta página una lista con todas las personas que vuelven a estar ahí. Muchos, o por lo menos yo alguno de los que he visto, ya son de los que vi la anterior vez. Siguen siendo todos de la comunidad inglesa. No entiendo que no haya nadie aún de la comunidad hispana, pero bueno, en fin. Os dejaré este enlace para que podáis saber cuáles son las personas que van a streamear. Pero lo que os recomiendo yo, que es lo más fácil, es que vayáis a buscarlo directamente a Twitch. Si os vais a vuestro perfil de Twitch, aquí, y vais a donde pone drops y recompensas, os aparece esta página, ¿vale? Y si le dais a todas las campañas en el momento en el que Disney esté con estos drops, es decir, a partir del día 19 a la hora que ponía ahí, que no recuerdo cuál era, las 6 AMET. Bueno, eso lo miráis en Google, a qué hora se corresponde con la de vuestro país. Entonces, aquí os saldrá el juego de Disney. Entonces, le dais y veis qué personas están streameando con esos drops. Y le dais a conectar, veis a esa persona durante 60 minutos y ya estaría. Ahora, bien, lo más importante para conseguir estos drops es ir a esta página de aquí. Esto es lo principal, porque si no hacéis esto, no vais a poder reclamar nada. Ya podéis estar viendo a alguien durante horas que no va a servir. Tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch con vuestra cuenta del juego de Disney. ¿Vale? ¿Vale? Es simplemente en esta página. Le dais aquí acceso. Yo no lo voy a dar porque ya estoy logueada y entonces no me va a salir. Le dais ahí acceso y os va a pedir vuestro usuario de Twitch y vuestra contraseña. Y una vez que lo hayáis hecho, ya simplemente os tenéis que loguear. Aquí le dais a iniciar o algo así, que es lo que pone, no me acuerdo muy bien. Y ya tenéis el cuento, o sea, los juegos y la cuenta vinculada. Y en ese momento ya podéis empezar a ver a quién queráis y tener vuestras recompensas. Una vez que las reclaméis, simplemente vais a tener que ir a vuestro buzón del juego. Y ahí podéis reclamar nuevamente las recompensas para tenerlas ya en ese mismo momento en vuestro juego disponible. Así que eso es todo. Espero que os haya servido mucho este vídeo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis preguntar e intentaré ayudaros en lo que pueda. Y nada, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Darle a like si os gustan este tipo de vídeos porque a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!